Música Soy Santiago Botas de Abaco Tendederos de Techo y estoy en este momento en la casa de una familia amiga que compró el tendedero hace aproximadamente 3 meses y justamente vengo de visita y me dicen che mirá que contentos estamos con el tendedero vení, mirá lo que bien nos quedó, el lugar que elegimos y cuando llego al lugar veo que si bien el tendedero está funcionando bien y se instaló siguiendo las instrucciones algunos detalles no fueron tenidos en cuenta y justamente ahora les voy a dar una mano para que les quede bien pero antes que eso quería aprovechar para hacer este video mostrando esos detalles que son importantes y hacen que el tendedero dé mejor servicio o sea funcione mejor, funcione más liviano no se desenganche, no se caiga encima de la cabeza de alguien cosa que no ocurrió pero podría llegar a ocurrir ahora les voy a explicar por qué y para que dure muchos más años entonces unos detalles vamos a empezar haciendo un zoom acá y mostrando la salida de la cinta fíjense que, no sé si la máquina lo toma bien, la cinta está saliendo por el costado y está provocando un roce contra esta pieza que está colocada para evitar los eventuales roces pero en este caso es un roce con bastante presión que con el tiempo va a desgastar la cinta y además va a hacer que, si bien el mecanismo tiene reducción de peso, haya que hacer un esfuerzo mayor para subir y bajar la ropa para colocar el mecanismo elevador y que esto no ocurra hay que girarlo en este sentido en este caso la referencia es este primer tornillo y este tornillo tiene que estar en la parte superior de manera que la salida de la cinta esté levemente a la derecha y esta otra pieza que hay acá esté levemente a la izquierda entonces la idea es girarlo un poco para que la cinta que enrolla por la derecha entre directamente sin tocar esta pieza o sea que tendría que entrar aproximadamente en este ángulo fíjense que ahí tenemos luz para los dos lados y cuando esto ingresa no rosa con nada la cinta esa es la idea y así fue diseñado el mecanismo elevador fíjense que con el ángulo que está ahora volvemos a ver el roce que se produce contra este borde que si bien no es filoso con los años va a ir desgastando la cinta y además hace que se requiera un poquito más de esfuerzo bueno el segundo detalle voy a aprovechar voy a levantar el tendedero es que acá el señor que hizo la instalación se olvidó de colocar el precinto este precinto plástico que viene con el mismo tendedero evita este movimiento ven este movimiento de la cinta ahora van a notar como este movimiento fíjense como desnivela la parrilla es por eso que es importante una vez que terminamos de nivelar anudar las puntas de las cuerdas colocar este precinto que lo que hace es mantener esto firme fijo para que no se desnivele otro detalle me voy a subir a la escalera para mostrarlo el techo no es muy alto acá no sé si la cámara llega a tomar desde ahí porque está en el techo por favor acérquense un poquito para tomar en este ángulo los pitones idealmente van tomados en la pared para que la cinta y las cuerdas trabajen paralelo a la pared y no con este ángulo que vemos ahora que se está despegando máxime en esta situación en que veo por la clase de tacos que le pusieron y que hay unos agujeros acá que quizás se hicieron por error el techo este está hecho con vigueta de hormigón y ladrillo sapo que es ese ladrillo que es hueco y después se le coloca el revoque encima eso hace que no sea demasiado resistente entonces siendo que la pared está hecha de ladrillo macizo o bien si estuviera hecha de ladrillo hueco también porque la pared junto con el revoque siempre es más fuerte que el techo este de ladrillo sapo esto debería colocarse en la pared ahora si fuera una situación especial de que acá hay una ventana y solamente hay una losa o que tenemos una pared de yeso o una pared que tiene algún caño o riesgo de perforar alguna cañería en ese caso bueno puede llegar a hacerse en el cielo raso pero no tan distanciado sino ahí no más a 5 centímetros de la pared bien otro punto que quiero mostrar es este de acá fíjense cómo funciona cómo está trabajando la cuerda y la roldana y que este pitón lo voy a desenganchar es un pitón semi semi cerrado fíjense como lo que decía del ladrillo sapo que no está muy firme quizá acá en este caso se tendría que haber puesto algún taco de 8 pero fíjense que este pitón no es entrega semi cerrado para enganchar la roldana dejaron la abertura del pitón justamente del lado para el cual tira la roldana con lo cual con lo cual hay cierto riesgo de que quizá con un movimiento brusco hacia arriba o algo esto se desenganche y el tendero podría llegar a caerse no ocurrió realmente es una es una posibilidad muy remota pero fíjense que fácil se soluciona esto dando media vueltita al pitón y dejando la parte abierta hacia atrás o sea hacia el lugar en donde no tira la roldana ya esto queda prevenido y resuelto bueno esos eran los detalles que quería mostrar hoy y para ver la forma correcta de hacer la instalación puede ingresar a www.tendederosderopa.com.ar ahí va a haber videos y también en este mismo canal si usted está viendo este video en youtube el mismo canal de youtube buscando instrucciones para instalar tender o colgante de techo va a encontrar hay varias instrucciones completas que lo van a ayudar a usted a hacer una instalación correcta que el producto dé el máximo de su rendimiento el mejor servicio posible y que le dure muchísimos años para más información y para comprar nuestros productos en toda la república argentina ingrese a www.tendederosderopa.com.ar en la república la república